Y que onda amigos, yo soy Jorge Son las 9.40 de la noche y estamos grabando este video Vamos a hacer un video dibujando a Franco Escamilla ¡Ajá! ¡Se mamó! Estoy tratando de hablar despacio porque todos ya están acostados Y la neta, no me gusta madrugar Prefiero grabar de noche porque en esta casa siempre hay un gritero, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle, ya saben, suscríbanse al canal Dejen su like, su poderosísimo like Bueno, vamos a estar subiendo dos videos a la semana, ¿eh? Dos Si no podemos subir dos, mínimo uno Bueno amigos, aquí encontré ya una foto Se mira a Mamalón con una postura que impone Y eso que era el niño buleado de la escuela, ¿no? Y ahora es rico Pues sí, güey, no mames Estudien, chavos Y sean graciosos Y gorditos No puedo argumentar nada ante esa lógica Y vamos a guardar esta foto Ya la estuvimos pensando un buen rato Pero ya nos quedamos con esta Porque se mira a Mamalón la neta Las cosas como son Diría Auronplay A ver si no me salta el copyright ¡Tengo miedo! El copyright El mejor amigo de todos los youtubers Junto con la desmonetización Y a mí no me importa porque no... No me pagan Pues sí, güey, no mames Bueno amigos, ya tenemos aquí la foto de Franco Y antes de empezar a dibujarlo Díganme si ustedes miran Tirando Bola La verdad a mí se me hace un programa muy entretenido Porque me gusta la comedia de Franco Escamilla Me agradan los personajes que invitan Me gusta el billar Y pues como que ahí tengo que verlo Pero a veces sí me quemo todo A veces siempre, siempre miro todo el video Ya saben amigos, yo les voy a meter nitro Me llaman Toretto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbanse y comenten.